Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento Muy buenas noches América, le damos la más cordial bienvenida por Estrella TV de Costa a Costa Tengo talento, mucho talento, iniciamos una semana llena de energía Porque los participantes cada vez vienen dispuestos a darlo el todo por el todo Aunque el jurado, como ustedes saben, cada vez está más difícil No es tan fácil llegar aquí y mucho más se pone, obviamente pasar ya a los cuartos de final Vamos a ver si el primer participante de esta noche tiene lo que se requiere para ser uno de los grandes Su nombre es Rafael Guzmán desde San Francisco, California, suerte delante Buenas noches Lorenzo, Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lorenzo Rafael, el nombre es padre Lorenzo Rafael Sí, nombre está padre ¿Desde dónde vienes, Lorenzo? Vengo de Daily City, de San Francisco, California ¿Cómo te viniste? Manejando en el día ¿Dormiste? ¿Dormiste en el día que con emoción? No dormí porque venía un poquito nervioso, pero ya estamos listos para cantar ¿Qué es el momento que querías llegar? ¿A poco no, Lorenzo? Claro que sí ¿Desde hace cuánto? La oportunidad de mi vida, ¿verdad? Claro, aprovecharla ahorita Hoy es el momento Claro que sí Siéntete a gusto, exprésate bien Claro que sí Y afuera en negro, afuera Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarle la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense, amigo Arcarcatabal Dicen que somos malditos Eso es nomás por hablar Somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar El que ha nacido en la mezcla Orgulloso de ello está Como el que nació en tequila Paladeando su mezcal Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay Sale Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien, muy bien Gracias Lorenzo Rafael Tienes voz, tienes presencia, eres muy simpático Muchas gracias Te doy el pase Gracias, muy amable Gracias Sí, Lorenzo Tienes algo que a mí me gusta mucho en el escenario Tienes una personalidad y tienes una presencia especial O sea, sí te la creo que eres artista Muchísimas gracias Te doy el pase Muchísimas gracias Sí, gracias Fíjate que yo coincido con Patricia también Tienes una personalidad especial Te ves bien en el escenario Yo te paso también Aquí nos vemos para la próxima, gracias Ya mira, mi Lorenzo Rafael Hoy te vas a poder dormir de regreso Y vas a dormir como bebé Claro que sí Claro que sí Pues mi Lorenzo Rafael ya tienes tres puntos a favor Valió la pena haber venido Muchísimas gracias Con permiso Buenas noches Este caballero demostró que aquí sí hay talento Yo cuando te vio así sin gorro dije De seguro voy a imitar a Lupillo O sea Despreciado, me mudo Ahora vamos con un pequeño imitador de Michael Jackson Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Andrés ¿Quién te enseñó a bailar como Michael Jackson? Yo solo Muy bien Pues vamos a ver qué tal te enseñaste tú solo Échale ¡Gracias! 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 Pues bailas muy bien Se nota que ensayaste bastante Siguele practicando Yo te voy a dar el paso Para ver qué más Qué más vienes a traernos Para alegrarnos la noche Adelante Andrés Mi querido Héctor Pues yo también Porque yo creo que si te ve Michael Jackson Le hubiera encantado verte Sigue bailando A ver qué te dice Paty Yo también te doy el paso Muy bien ¡Andrés! La verdad es que a mí me emociona mucho Ver niños como tú Que disfrutan tanto Lo que hacen Yo te voy a dar un consejo Si te quitas el saco Ya déjalo tirado ahí en el escenario Ya no te lo vuelvas a poner Felicidades mi amor Los tres te damos el paso Sin duda este pequeño Es una gran estrella Y Anaí llega muy guapa a nuestro escenario Hola Anaí Muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Estoy bien Gracias Pues muy bien Aquí todos los caballeros Están muy contentos De verte en el escenario Estás muy guapa Muy bien arreglada Gracias Gracias Te están pidiendo vuelta Gracias Muy bien Muy bien Anaí ¿Y qué vas a cantar Anaí? Voy a cantarte Aprovechas De Grupo Límite Sí, claro Muy linda canción ¿Tú crees que tienes talento? Tengo mucho talento Lo queremos ver Adelante Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar Jamás en mí Debo sangre de tu mano Como sirvo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí Y me dejas Y me dejas Cuando quieres Me persigues Y me hieres Soy tu prestacastador Y me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Gracias Muy bien Anaí Pues mira, la verdad es que te desenvuelves muy bien en el escenario Te sientes muy segura, plantada de un lado para el otro Esto es un consejo Haces mucho gesto con esta parte de tu carita, mi corazón Entonces trata de cambiar ese gesto Claro que sí, gracias por el consejo Pero Anaí, definitivamente tienes con qué, tienes buena voz A mí me gustó, todos estos consejos te los doy con mucho respeto y mucho cariño Te doy el pase Anaí Mira, yo creo que tiene madera para estar en el escenario Porque cantas afinada Yo te doy el pase, claro que sí Sí, definitivamente tiene algo esta niña Jícamo, hay duende Yo también te doy el pase Muchas gracias Hay algunas chavitas de tu edad Que quiero que se pongan, se suman al ring Buenas noches Gracias Hola, ¿cómo está toda la gente bonita, mexicana? ¿La gente latina? Muy bien Se mira más guapo en persona, ya me puso a temblar Muy bien, Víctor Manuel, entraste como político Así, con la mano en alto Lo que pasa es que todavía alcancé a ver los programas de mi querido amigo Donde cuando era político y pues se me pegó algo Ah, pues muy bien ¿Cuál es tu talento? ¿Qué haces? Me decían que sabía cantar, pero pues la verdad todavía no lo descubro Y entonces tú dices que tienes talento Creo que lo tengo y se los voy a demostrar Eso, pues canta entonces Gracias Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres No, no A un imposible Ya no Fuera 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 A ver, ¿quién te está llamando en el teléfono? Mi querida ¿Ya viste? ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué no pasaste? Méteme acá ¿Qué le voy a decir? Pues yo creo que cuando llegue las cosas ya van a estar afuera de mi casa Porque me dijo, pasas o ya no llegues Tanto así No es justo Dale una oportunidad Esperemos que Olga sí logre pasar a la siguiente ronda Olga, ¿cómo estás? Bien, gracias Qué bueno ¿Eres cantante, Olga, o qué onda? Sí ¿Qué vas a cantar? Una canción de Jenny Rivera Titulada, se las voy a dar a otro Órale Vamos a ver a quién Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Fuera Me engañaste Fuera 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 Se me hace que esta canción estaba dedicada para el osito Pero ¿sabes qué? No tiene la culpa ella, sino los que le dijeron que viera Sí, ¿y sabes qué? De puro coraje Sí, dáselas a otros De puro coraje Y que te haga chillar Sí, mi niña Órale Échela suerte Adelante A cuidar a la arena Déselas a otros A fin Hay de dónde agarrar Mi nombre es Magdalena León Yo tengo 23 años Yo, de lunes a viernes, trabajo con un doctor Con un quiropráctico Todos los domingos trabajo en un restaurante Cantando Soy una de ocho en mi familia Somos cuatro mujeres y cuatro hombres No me gusta contarlo porque es muy triste Cuando falleció mi hermana Me iba manejando ya de regreso a su casa Y desafortunadamente la camioneta se volcó Mi hermana y su bebé no llevaban los cinturones Porque iban dormidos en el asiento trasero Y salieron del auto y fallecieron La presentación de hoy En Tengo Talento, Mucho Talento Quiero dedicársela con todo mi corazón Toda mi alma A mi hermana Y a mi sobrinito María y Jacob Que están en el cielo Esto va para ustedes Y solamente para ustedes Los quiero mucho, mucho Y los extraño Yo soy Maggie Y hoy no los voy a defraudar Porque Tengo Talento Mucho Talento Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Muchas gracias Gracias Magdalena León Tienes una cara muy bonita Y unos ojos muy expresivos Que me embrujan De verdad Te quiero decir que Tuviste momentos muy buenos En la canción Pero En esos momentos En que la canción Llega al clímax En que se da la nota alta No la llegaste No te voy a dar el paso Me gustó Eres muy guapa Tienes mucha presencia escénica Te mueves bien en el escenario Tienes un buen timbre de voz Y yo por esos defectos que vi Pues no te voy a reprobar Yo te voy a dar el paso A ver que dice Pues Magdalena La verdad es que a mí me gustó mucho Tu desenvolvimiento Hasta la parte alta Es muy difícil el apoyo Sobre todo las canciones Las terminaciones que terminan en I y en E Entonces yo quiero pensar que fue una mala elección tuya la canción Porque si tienes muy buena voz Pues ajalá encuentres una canción que termine con O Porque si no, no se acaba de pasar No, no Pero pon mucha atención y apoya muy bien la voz Pasas de panzazo Magdalena Muchas gracias Muchísimas gracias Eres muy duro Bueno pues Tampoco vamos a discutir Bueno si se quieren agarrar a la otra caja Pues ya de una vez ¿Ya viste lo que provocaste? Ya ves que no, de verdad Pobre de los jurados No es justo No es justo Si van a pegar por tu culpa, Banta Por mi desafinada, ¿verdad? Bueno No sé que lo aceptó, ¿eh? Tú solita lo aceptaste Lo bueno que es guapa e inteligente ¿No? Porque la mayoría son bien guapas Pero bien Bueno, ¿para qué decimos? Continuamos con Jesús Y el baile favorito de la Chupito Chupito Muy bien Jesús Disfrutas esto con toda tu alma, ¿verdad? Lo disfrutas Tenemos que disfrutar la vida Tenemos que disfrutar la vida Y hacer Hacerlo todo con amor Pues mira Yo quiero que vengan más como tú Y yo te doy el pase Gracias A ver el punto de vista femenino Sí Jesús Definitivamente se ve que disfrutas lo que haces De verdad que al final te conté las piruetas Hiciste cinco muy bien Muy bien hechas Se nota esa técnica Muchas gracias Y pues también quiero ver más personas como tú en este escenario Te doy el pase Jesús Muchas gracias Gracias Muy padre, me gustó la armonía de tus movimientos Y también todo el pase Suerte Muchas gracias Gracias Y Jesús ya está en los cuartos de final Se da tarde ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Mira y hubo muchos chifleos en el público Hasta ahí que ya ganó Por allá dicen que ya ganó Y están pidiéndote una vuelta Yo creo que les tienes que dar gusto al público Pues bueno de imagen Muy bien Muy guapa ¿Cantas? Sí, canto Voy a cantar una de Ana Bárbara Se llama Bandido Entonces tú ¿Qué dices? ¿Tienes talento? Mucho talento Adelante Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tienen algo Vendiente los dos Fuera Fuera Tú no sabes La mujer Que se enamora Es capaz De cualquier cosa Y yo doy El alma Por tu amor Otra noche Fuera Otra luna sin tu vida Y Ricitos de Oro Va pa' fuera Yo estaba gritando mucho Yo estaba como en el karaoke ¿No? Sí, hombre Es que no es justo ¿No te escuchaste? Sí Bueno, yo hasta Yo iba a sacar la pistola Y ni tengo No le fue nada bien A Teresa A ver si Valery Conquista a los jueces Hola Valery Hola Qué bonita entrada hiciste Gracias, gracias Muy segura Muy sonriente Sí, pues Contenta Encantada de estar aquí ¿Qué harías si ganas Cien mil dólares, Valery? La verdad Yo quisiera cuidar A mi familia Y donar Mucho de ese dinero Porque para mí Ya estoy rica ¿Tienes talento? Mucho talento, señorita Pues cántanos con ese talento Claro que sí Que dices que tienes No te asombres No te asombres si te digo Lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decirte Que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa Mi sufrir Olé Gracias Yo no te voy a dar el pase, Valery Pero... Está bien Pero... No, está bien De verdad es que Siento que es un show Que son 100 mil dólares Y que disfrutas lo que haces Pero hemos visto grandes cantantes En este género Te estaba faltando el aire Respirabas cuando no tenía que respirar No te voy a dar Yo tampoco el pase Sé que... Ok Por dar la contra aquí el maestro Seguramente me va a decir así Está bien, está bien Pues no Se te ve muy acartonada La frescura que posiblemente tuviste hace tiempo No la tienes Porque se ve que esta canción Ya la has cantado mucho Ok Yo tampoco te voy a dar el pase Muchas gracias, señor Valery Gracias por venir de todas maneras Ustedes Te vemos la próxima Gracias Igual nadie le creyó que iba a donar los 100 mil dólares Mira, Rosito, lo que te vas a llevar esta noche Me da miedo, señorita Te da miedo No, ahora te da miedo Pero ahora te va a dar tu placer Valery mejor y yo Pero ahora Llegan este par de amigos Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien ¿Quién es Antonio? ¿Quién es Alfredo? Antonio ¿Y son amigos desde hace cuánto tiempo? Nos creamos juntos Venimos desde un pueblo que se llama Jesús María Nayarit En Nayarit Crecimos juntos Nos venimos para acá Cada quien por su lado Ajá Y a los 20 años después Nos encontramos acá Y aquí estamos ¿Y desde hace cuánto cantan juntos? No, este... Teníamos muchos años Hasta hace un año que nos miramos Le dije Oye, pues ¿qué pasó? Ya no damos serenata a las muchachas Allá Y entonces hace unos días Le dije ¿Por qué no vamos ahí? Lo que estoy entendiendo Es que antes cantaban Cuando eran jóvenes Serenata a las muchachas Y entonces ¿Quieren ahora volver a conquistar A las muchachonas Con su serenata? ¿O por qué volver? No, no, no Queremos hacerlo bien Me parece muy bien ¿Y tienen talento? Claro que sí Mucho talento Mucho talento Pues mucha suerte Y demuestran Cómo cantan En este escenario Claro Vamos a la ley Ya no te arrepientas De lo que elegiste Porque lo que hiciste Ya no hay vuelta atrás Vestida de blanco Llegaste a la iglesia Con un hombre rico Del doble tu edad En cosas de amor Ese pierdo se gana Como en las mañanas Para anochecer Yo tuve un cariño Mal correspondido Hoy tengo una hembrita Que sabe querer Eso Bueno Antonio, Alfredo Si a mí me lleva alguien serenata así Yo como que no le abro No le prendo la luz La verdad es que no Este es un show de 100 mil dólares No sé No les doy el pase Porque hay mucho talento De la gente que hemos visto Pero Gracias por estar aquí La verdad a mí la canción me gusta Yo lo que sí creo Es que les hace falta práctica Verdad En algún momento Pues tú entraste Y no era todavía Hasta que entró acá mi compadre Por lo pronto Pues el próximo año Verdad Si es que quieren volver a participar Y la canción está bonita Yo no los paso tampoco Gracias Pues a mí me sonaron bien Y el sueño de dos amigos Pues sería bonito realizarlo ¿No? Gracias No se achicopalen Sigan luchando Yo sí los doy el paso Ya saben Lo que es la lavadora ¿Verdad? Sí Ya nos suplicaron ¿Lo quieren o no? Sí, decidemos ¿Por qué no? ¿Ah, sí? Todos vamos Todos vamos otros ¿Por qué no? Que a ellos les gustó Vamos a darle A eso venimos ¿No? Sí Híjole Nomás quítate la chamana Porque me va a doler ¡Wow! Estamos ya de regreso Y la verdad Que se merece Otro aplauso Para estos señores Que están aquí Por favor Que decidieron entrar A la lavadora A ver Tú, Pepe Dijiste que a Antonio Alfredo Pues que les faltaba Acumplarse Y demás Está muy bonita la ropa Ojalá que no les vaya a caer encima Todo lo verde Este Y pues no sé El público A lo mejor Espero que los hayan salvado Yo espero que los hayan salvado Va a ver que sí Va a ver que sí De cada cuatro personas De ustedes aquí presentes Han dicho que Ellos ¡Sí pasaron! ¡Sí pasaron! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí pasaron! ¡Mi rey! ¡Felicidades! ¡Gracias público! Quédense por toda la gente Con los dos viejitos Y van a los cuartos de final ¡Claro que sí! ¿Cómo están? ¡Buen! ¡Buen! Mi querida Brigitte Pues buenas noches Buenas noches Buenas noches Oye Me platicaron una historia Que el año pasado Estuviste aquí ¿Te robaron tu coche? Desgraciadamente Me quebraron mi carro Me robaron Todo lo que traía Y no pude venir a participar Pero aquí estoy Porque tengo ganas Y porque tengo talento ¡Mucho talento! ¡Qué buena onda! Esta persona No sé si preguntarte Si tienes talento O si tienes seguro ¿De carro? Porque Cuidado con la suertecita Que te cargas No, gracias a Dios Aquí estoy con ustedes A hoy Y es lo que importa Échale ganas Brigitte ¡Qué humanera Que nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe qué Un carrabijo Que viene pitando Con llantas de un triciclo Y el motor al revés En la esquina Yo esperando Como siempre Es un novio fiel Mis amigas Están burlando Murmuran cosas de Miren Miren Mira así Miren muchachos Que no me arrepiento Y tampoco me avergüencio De mi gala Aunque sea pobre Tenga un carro viejo Me trata como reino De verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio Fiel 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 Pues tienes entusiasmo No se puede otra Vaya en un concierto Es un concurso Déjalos expresarte Pepe yo también iba a pedir otra Yo también le iba a pedir otra Ok 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 Vamos a suponer que esto no pasó Mi querida Brigitte Te falta en la cantada Un buen tramo Arrancaste con las primeras estrofas En un tono Y el estribillo Lo hacías en otro Entonces No Eso no se maneja De la noche a la mañana No te puedo dar el pase Se ve que te gusta Pero Pues es un concurso Por 100 mil dólares Pero Tanto que te apoyan Pues que te salven Yo de mi parte Por lo pronto no Mira yo para que el público Darle gusto al público Como hay ahí una babadora Yo te voy a dar el pase Para que el público Tenga El gusto de pasarte Dale un pase Y a ver si pasa A ver Yo también Mira Eh Si A mi me gustó mucho También Mucho Me prendiste Quería yo bailar Y yo igual que el público Pepe quería otra Yo te voy a dar el pase También Ya pasó Gracias Pues maravilloso Dos que sí Uno que no Pues adelante ¿No? No, no, no ¿Sabes si querían otra? Pues los cuartos de final La van a ver otra vez Oye ¿Tú traes una Una Toyota? ¿Vean? Corolla ¿Una Corolla? ¿Sí? ¿Fue lo que me dejaron? ¿De cuatro llantas? Sí Pues córrele Porque nada más Le quedan dos Ahora le toca a Gustavo Luchar por el pase A la siguiente ronda ¿Qué pasó mi querido Gustavo? ¿Cómo estás? Contento de estar participando Muy bien Qué bueno ¿Qué se siente cuando sale Y se pasa toda la gente Allá atrás? Es un poco nervioso Pero pues a la vez Una emoción De que De que sí Lo pueden apoyar a uno Es bueno Ah, qué bueno Que sientas eso ¿Sí? ¿Cantas? Yo digo que sí Pero Más o menos Bien Te deseamos Mucha suerte Échale Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Gustavo viene pisando Cáscaras de huevo descalzo Un mundo volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Me sorprendiste Porque eres una persona tímida Pero en cuanto empezaste a cantar Esa timidez la guardaste Y salió una persona que nos divirtió Gustavo, te doy el pase Para mi punto de vista Si te desafinas en los finales Se te cae la nota Machín Pero ese paso que te avientas No lo sueltes Porque aunque pueda parecer divertido Es algo auténtico que tienes Cualquiera puede cantar esa canción E incluso mucho mejor que tú Entonces adelante No dejes esos pasos Siguete moviendo igual Y vamos a ver si Vicente Conquista a los jueces Con su talento Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás gente? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, ¿de dónde eres? Soy del estado de Chiapas ¿Qué vas a hacer? Voy a imitar la voz de Cornelio Reina ¿Tienes talento? Mucho talento Todo está bien Tú vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrar Las heridas que traigo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle ¡Fuera! ¡Fuera! Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no te coriné ¡Fuera! ¡Fuera! Con mi vida te voy a pagar ¡Fuera! ¡Fuera! A Corneta Reina vino a imitar a este Más que al pobre Cornelio Buenas noches Mi querida Olimpia ¿Cómo estás? Bien ¿Hace cuánto que estás Con el deseo Y con la lucha Para convertirte en una cantante? Este, pues Yo toco en un mariachi Y ya llevo Como ocho años Oh, pues qué buena onda Qué padre, qué preparada Este, quieres dedicar a alguien en especial Sí, a mi novio David Que la hizo, la grabó toda Muy bien Qué buena onda Pues adelante Olimpia, te escuchamos ¡Suerte! Sola sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Y en el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez ¡Vuelve! 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 Ya no te acuerdes De aquel ayer Pues Olimpia Fíjate que La experiencia que tienes en el mariachi Yo creo que no te ha servido mucho Sigue adelante con tu carrera Yo te haría daño, pienso, si te paso No te voy a pasar Héctor No, yo tampoco Olimpia, yo no sé Siento que No sé, creo que el género de ranchero No es lo tuyo Yo te iba a dar otra oportunidad Pero son dos que no No te desanimes Pero esta vez No Continuamos con Sam Que viene con el pájaro afuera Bienvenido, Sam Oye, Sam Estoy con mucha curiosidad Esa guacamaya ¿Qué onda? Canta conmigo Cuando yo estoy ensayando ahí en mi apartamentito Ella se mete ahí a A cantar La guacamaya te va a hacer segunda Primera La guacamaya después va a entrarle ya cuando ya haya calentado Ok 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 Vamos a escuchar Al río de la banda se acude las caderas Brotándose el ombligo Sonando la dental En todos los lugares La moda está presente Ha llegado a provincia Al rancho también Y las grandes ciudades Se ven engalanadas Con las hermosas tangas De ese hilo dental Sañando la pintura Con gran hermosura Exhibiendo las tangas De ese hilo dental Cabero ombligo Tanga Cabero ombligo Tanga Cabero ombligo Tanga Cabero ombligo ¡Fuera! 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 Suda que suda que suda Suda que suda la tanga Suda que suda que suda Suda que suda la tanga Suda que suda que suda Suda que suda la tanga Suda que suda que suda Suda que suda la tanga No cantó la guacamaya Se asustó ¿verdad? La guacamaya pues estaba Yo creo que Pati quiere decirte algo porque no apretó el fuera. Yo no apreté el fuera. El público, a ver qué es el público. Mira, Sam, eres muy simpático. Eres muy simpático, pero no tienes como la voz para ir por 100 mil dólares. Y creo que la guacamaya probablemente tendría la voz, pero no la escuchamos. Suerte para la próxima vez. Ni modo, la guacamaya no cantó, pero Sam, menos. ¿Qué le pasó a su pajarito? No, 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 no. Pues me traicionó porque al lugar de favorecerme, me estaba como bloqueando la cantante. Oiga, ¿y el animal habla? Habla y... No, no, le estoy preguntando a él. ¡Ay! Mi nombre es Gilberto Olmedo Quesada completo. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Yo vine aquí en el 90. A partir del 91 trabajé mucho tiempo en construcción. Un día llegué a este negocio y el dueño me dijo, tú me gustas para que trabajes conmigo. Pues yo hago hamburguesas, hago papitas, hago hackdoll, limpio mesas, barro, hago administración, un poco de todo. Cuando mi primer matrimonio se rompió y se llevaron a mi hijo de un año de nacido. Siempre lo traía para todos lados y inclusive a veces había lugares que tenía que ir a cantar. Me lo llevaba y las meseras me lo cuidaban. El que lo quiero mucho, me gustaría tener más tiempo para estar con él, decirle que lo quiero mucho. Mi sueño, mi sueño es de llegar a grabar algo profesional. Mi nombre es Gilberto Olmedo y hoy voy a demostrarles que todo este sacrificio ha valido la pena porque tengo talento, mucho talento. Trasnochear es tu vida como un carrusel que por más vueltas y vueltas des en el mismo lugar. Ser infiel, vuelve a ser como en el cuento aquel que por más buena que quieras ser, siempre malas de ser. Tú me heriste con tu deseo Te olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma Que no ves que sin ti Yo no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Gracias Muy bien, excelente Gilberto, a mí me gustó mucho tu interpretación Cantas muy bien, a mí me gustó Yo sí lo disfruté Vaya que es difícil cantar este tema, ¿no? Javier Solís, que es un intérprete impresionante Pero te salió bien, yo te doy el pase, por supuesto Quiero volverte a escuchar, a ver cómo te ves cantando Alguna otra variante del género también Gracias Don Héctor Igual que Pepe, tienes muy buena voz Me gustó como la interpretaste Intentaste todo Creo que mereces otra oportunidad Creo que debes estar aquí en este escenario Te doy el pase, en el que dice Muchas gracias Gilberto, antes que nada Agradezco que hayas puesto tanta atención En verte bien, verte de acuerdo a la canción A mí me gustaste muchísimo Gracias La verdad Felicidades Te vemos aquí Entonces, trines Tres voces a favor, hermanos Ya está, Gilberto Gracias Mucho Tengo talento Mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida No 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 No